Hola a todos, soy la doctora Susy Joy, médico dermatóloga de Perú, y el día de hoy vengo a presentarles la nueva mascarilla metálica Peel Off de Mary Kay. Primero que nada, es importante saber que el envejecimiento depende un 80% de factores externos y en un 20% de factores genéticos. Sobre este 80% podemos influir, ¿cómo? Pues con nuestros estilos de vida, una mejor nutrición, no fumar, no beber, disminuir la cantidad de glucosa que consumimos, la contaminación, el estrés, si dormimos bien, si no, pero lo más importante es si nos protegemos del sol o no. El uso de las mascarillas es un momento de conexión entre nuestra rutina de skin care y un momento de autocuidado y mimo con nosotras mismas. La nueva mascarilla metálica Peel Off de Mary Kay nos va a brindar un momento de hidratación, relajación y suavidad de nuestra piel, gracias a los tres ingredientes principales, los cuales son el ácido hialurónico que te da un shock de hidratación, el agua de peonías que es un importante antioxidante y la provitamina B5 que es calmante y relajante. Recuerda que esta mascarilla es ideal para preparar la piel antes del maquillaje, además es un muy buen hidratante que es dermatológicamente testeado y no contiene ningún parabeno. La forma correcta de utilizar esta nueva mascarilla Peel Off es después de la doble limpieza, primero con un demaquillante o un agua micelar y después con una limpiadora. Una vez que tengamos el rostro muy limpio procederemos a aplicarnos la mascarilla con una fina capa sobre toda la cara, tengan mucho cuidado de no dejar puntos irregulares para luego poder hacer el peel off completo. Hay que dejarla reposar durante unos 30 minutos y luego despegarla de a poquito de abajo hacia arriba. De seguro tienes clientas con piel sensible o algún problema dermatológico, en estos casos doy de recomendación que prueben un poco de la mascarilla en la zona del antebrazo y observen si es que hay alguna reacción y si es que no la hay, pueden utilizar la mascarilla sin ningún problema. Ahora vamos a añadir esta nueva mascarilla dentro de nuestra rutina de skin care. En primer paso utilicemos nuestra limpiadora Mary Kay favorita. En segundo paso utiliza tu mascarilla Peel Off. En tercer paso coloca tu serum favorito y en cuarto paso no olvides la hidratación y la protección solar. Hoy también quiero presentarles lo nuevo en tendencia para el cuidado de la piel, el multi masking y esta es una tendencia la cual utiliza varias mascarillas diferentes en distintos lugares de la piel y así podemos sacar muchos más beneficios. Iniciamos con los parches de hidrogel para la zona del contorno de ojos seguido por la mascarilla de carbón activado clear proof para las zonas más oleosas de la cara. En tercer paso utilizamos la mascarilla humectante gel renovador para las zonas más resecas de la cara y finalmente para las zonas que queremos iluminar podemos utilizar la mascarilla rosa de arcilla. Es importante recordar que no podemos utilizar la nueva mascarilla peel off con las otras mascarillas del multi masking ya que la mascarilla peel off va sobre toda la cara. Antes de terminar algo que yo siempre les digo a mis pacientes es que no existe piel perfecta sino piel saludable y es para eso que no sólo necesitamos la rutina de skin care correcta sino también estilos de vida saludables. Finalmente recuerda dedicarte un momento para ti, tú eres lo más importante. ¡Gracias!